¡Hola, yeh! ¡Buenos días! 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 ¡Oye! ¡Eso está bueno! ¡Bien bueno! ¡Bien bueno! ¡Puerto Rico! Les habla el mega reportero Molleto, el telefactor oficial de todas las mujeres encantadoras de todo Puerto Rico. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Pedro! ¡Buenos días, Luz! ¡Buenas noches para ti, Pedro! ¡Y para todos esos amigos que se despiden de un año que no ha sido muy bueno para muchos! ¡Oye, Luz! ¡Quiero decirte que te mandaron saludos! ¿Y quién fue, Pedro? ¡Año viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Qué mongo! ¡Año viejo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, y escuchen este mensaje positivo para este nuevo año que está por comenzar. Año nuevo, vida nueva. Programa este nuevo año para que sea uno lleno de dicha y felicidad. O mejor, programa tu mente para que le caigas encima a tu vecina y le esbarate como avellana de Navidad. Pedro, ¿tú crees que podríamos coger este noticiario en serio por un momento? ¡Eso mismo le dije yo anoche a mi vecina! ¡Coge esto en serio que todo esto es tuyo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué interesante, Pedro! Bueno, y esta Navidad en Puerto Rico es sinónimo de tecnología, ya que los regalos de esta época son todos artefactos tecnológicos, tales como iPod, MP3, computadoras, juegos de video, muchas cosas más... ¡Vibradores, consoladores, amigos en el banco, etcétera, etcétera, etcétera! ¡Pedro! ¿Y quién mejor para ponernos al día en tecnología que en un experto? Él es Wilton Vargas de Tecnético.com ¡Oye, Wilton! ¡Saludos, Wilton! ¡Saludos, bienvenidos! ¡Bienvenido! ¡Oye, Wilton! ¡Wilton, te acuerdas que ya ves que yo te presenté una jevita que le hiciste honor a tu nombre! ¿Pero cómo es eso de que le hizo honor a su nombre? Sí, porque él se llama Wilton, la puso a fumar, le dio un campeche, que no bota humo, pero bota... ¡Pedro, por favor! ¡Este es el último programa del año! ¡Podrías cogerlo en serio! No te preocupes, Luz, que ya conocemos muy bien a Pedro y sabemos que con las cosas que puede salir en cualquier momento. Bueno, pero de quien no sabemos qué esperar precisamente de ti, porque siempre vienes con cosas nuevas. Igual que mi vecina, que siempre está inventando posiciones nuevas. ¡Pedro! Vamos a seguir tú y yo acá y yo te voy a enseñar las cosas que yo tengo. ¡Claro que sí! ¡Adelante! Mira, por ejemplo, este es un dispositivo Bluetooth que te permite para ti recibir todas las llamadas que vengan a través de tu celular y entonces las escuchas a través del sistema de sonido de tu carro. ¡Oye! Pero no solamente eso, si tu celular tiene música grabada en él, pues también la vas a poder escuchar a través de la pocina de tu carro con este aparatito que es el Motorola T505. ¡Ay, qué interesante! ¡Oye! Yo no lo voy a poner en mi tetilla izquierda, en mi tetilla izquierda. ¡Pedro, por favor, eso no funciona así! Además, mira, un te compara eso con el Bluetooth supuestamente ese que tú tienes en la tetilla. ¿Qué más tienes para nosotros? Entonces tengo esta laptop, que no es una laptop, es una netbook, es una nueva categoría de computadoras, las cuales te permite maximizar lo que tú haces en Internet. Y mira lo chiquita y lo delgadita que es. Es una Mini Note 2133 de Hewlett Packard que de verdad que está bien mona. ¡Ay, qué interesante! ¡El mejor regalo para esta Navidad! No, definitivamente. Y ahora para los reyes que ya soy yo mismito. Claro que sí. Y además de eso, si tú tienes una laptop, y yo sé que ya veo dos aquí, pero ni voy a preguntar de dónde salieron, y quieres mejorar el sonido, pues puedes utilizar este aparatito, el cual te permite conectarlo por USB a tu laptop y mejora grandemente la calidad de sonido y se ajusta al tamaño de computadora o de laptop que tú tengas. O simplemente acomodar las bocinas como tú quieras, las conectas por USB, y además aumenta la cantidad de puertos USB que tiene tu computadora a tres adicionales para que tú se puedas conectarle más cosas por ahí para abajo. ¡Ay, qué interesante! ¡Muchas gracias! Esa es una vecina muy buena, bregando con el aparato. No, no, pero este aparato es el Logitech Audio Hub, que lo puedes conectar a cualquier computadora. ¡Qué interesante! ¡Muy interesante! Gracias, Wilton. Te damos las gracias, le damos las gracias al experto en tecnología, Wilton, el tecnético de tecnético.com. Será hasta la próxima. ¡Pedro! Yo tengo un chiste. ¿Qué le dijo el doctor al año nuevo? ¿Qué le dijo el doctor al año nuevo? Lo siento, pero solamente te quedan 12 meses de vida. ¡Ah! 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 El putrefacto, asqueroso, cínico y vulgar chiste, el intento de lumerera de tratar de hacer reír, le pedimos disculpas a Wilton, el tecnético, será hasta la próxima si el divino creador así nos permite. ¡Canta gallo! ¡Nos vemos, Puerto Rico! ¡Nos vemos! ¡Feliz Año Nuevo a todos!